La Seat Arona ha sido todo un éxito para la marca española en nuestro país y con el fin de mantenerse vigente en el competido segmento de los mini SUVs o crossovers de entrada la marca le hizo una actualización. Si bien no es un profundo failift, este modelo conserva su confiable base mecánica, ahora presenta algunos retoques en su diseño exterior y mejoras en su equipamiento interior. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la Seat Arona FR, un modelo que se destaca por su personalidad frente a todos sus competidores. Para los que no conocen la Arona, este es un exitoso y pequeño SUV que hace parte del segmento E. Su nombre proviene de un municipio que queda en la isla de Tenerife, España y es prácticamente el mismo modelo que conocemos desde el año 2017 cuando se presentó a nivel global. Pero esta actualización presenta varios cambios en su diseño exterior que lo diferencian frente a su hermano de carrocería hatchback, el Ibiza, y con detalles que hacen que su aspecto se vea más robusto y deportivo. Todo empieza con una parrilla, con una trama en forma de diamantes y el emblema de Seat en la mitad, junto a unos llamativos faros full LED con una firma luminosa en forma de triángulo que identifica a todos los modelos de la casa española que hacen parte del grupo Volkswagen. Pero el cambio más importante en el frente lo vamos a ver en el bumper donde se modificó todo el diseño, ahora es más deportivo, se eliminaron las exploradoras y ahora presenta unas entradas de aire laterales que se complementan con nuevos elementos de diseño en color gris. Lateralmente no presenta grandes modificaciones, conservando esa figura que la ha hecho exitosa, donde se destaca, principalmente en esta versión FR, el color de dos tonos de la carrocería. Aquí tenemos un techo blanco pero también se puede combinar con techo negro. Y hay que destacar las barras de techo metalizadas y esta moldura con una X repujada que hace referencia a los modelos crossovers de SEAT. A ellos se suman los plásticos negros de las partes bajas del carro que se unen con los pasos de rueda y por supuesto unos espectaculares rines de 17 pulgadas Formula Racing en color plata brillante con llantas en medidas 205 555 R17, los cuales configuran una muy buena altura con respecto al piso de 19 centímetros. Atrás llama la atención el diseño de la firma luminosa de los stops en LED que hace en juego con las luces delanteras. En el spoiler se ubica el tercer stop y un detalle a destacar es que el emblema de Arona en el centro debajo de la placa ahora presenta una nueva tipografía en letra cursiva. Más abajo el bumper tiene nuevo diseño donde se ubican las dos salidas de escape que son simuladas. Y debajo del emblema de SEAT encontramos el acceso para poder ingresar al baúl el cual ofrece un muy buen espacio de 400 litros de capacidad, de hecho supera a muchos rivales de su categoría y lo podemos ampliar hasta 1280 litros si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60. Además tiene detalles muy prácticos como por ejemplo estos ganchos para sujetar bolsas, el piso es de doble fondo y debajo se encuentra la llanta repuesto que es temporal. Y como otros modelos del segmento B-Sub o subcompactos del grupo Volkswagen, la SEAT Arona emplea la conocida plataforma modular MQB Acero que también comparte con su hermano El Ibiza. El resultado es una pequeña camioneta que mide 4.154 milímetros de longitud, 1.942 milímetros de ancho con espejos y 1.537 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.566 milímetros. A pesar de que se ve pequeña, es más espaciosa de lo que parece. Aunque exteriormente los cambios en el Philips no son tan profundos, en el interior la Arona sí presenta nuevos materiales y acabados. De hecho me gustó muchísimo esta pieza en plástico blando con una textura. Realmente todas las terminaciones y acabados ofrecen muy buena sensación al tacto, se nota el refinamiento y la calidad de fabricación de la marca española. Además de esta pieza en gris, lo mismo que otros acabados en todo el interior del carro. Y para los más fans de la marca, aquí hubo un cambio importante, es que ahora las rejillas del aire acondicionado que están arriba pasan a la parte de abajo para tener una mejor visual en el centro de entretenimiento. Y hay un nuevo diseño de las salidas del aire laterales, que son circulares, con un borde con iluminación LED, que es del mismo color de la iluminación ambiental. A todo esto se suman los cambios que también tiene el volante de muy buena calidad y fabricación. Viene forrado en cuero con costuras rojas y micro perforado con base plana. Aquí está el emblema de FR. Por supuesto, se puede regular en diferentes posiciones. Del lado izquierdo, también presenta un nuevo diseño de los botones, donde yo puedo controlar y manejar el control de crucero con limitador de velocidad. Puedo subir y bajar el volumen. Y del lado derecho, pues puedo modificar el computador de a bordo, cambiar una emisora o canción o contestar una llamada. Y otra mejora destacada es que esta versión FR cuenta con el nuevo cuadro de instrumentos digital llamado Virtual Cockpit de 10.25 pulgadas, el cual ofrece varios modos de visualización con gráficos de muy buena calidad y donde se nota el contraste de las agujas y los números. Volviendo a la consola central, el protagonismo lo tiene la pantalla táctil de 8.25 pulgadas para gestionar la central multimedia SEAT Full Link, la cual incluye un buen sistema de sonido con seis parlantes y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto por medio de cable. Es bastante intuitiva, muy fácil de usar y se complementa con algunos botones de acceso rápido digitales que ofrecen una mejor experiencia de manejo de la multimedia. Lo que sí le hizo falta fue la cámara de reversa. Pero la marca lo vende como un accesorio opcional. Más abajo se encuentran los botones para accionar el climatizador automático, que es de dos zonas. Eso quiere decir que puedo tener una temperatura de mi lado y otra diferente del lado del acompañante. Cuenta con dos puertos USB tipo C, cargador inalámbrico para celulares. La palanca de cambios pues muy estilizada. Aquí puedo bloquear y desbloquear las puertas. Me hizo falta que tuviera botón de encendido, ya que es por medio de la llave. Además, el freno de parqueo es manual. La guantera frontal es muy amplia. La del centro, pues es pequeña, pero sirve de apoyabrazos. En este lugar hay una toma de 12 voltios, dos espacios donde podemos llevar botellas, un lugar donde podemos llevar las monedas. Y hay un detalle bien interesante que me llamó la atención, es que debajo de la silla del conductor, miren, cuenta con un pequeño compartimiento donde podemos ocultar algunas cosas. Y tal vez me hizo falta para esta versión el zoom loop. Y un punto para destacar también es el diseño de las sillas. Uno queda muy cómodo, muy bien ubicado. Además de la tapicería muy moderna con costuras rojas. Realmente pues se ve muy bien. Eso sí, el ajuste es manual. Y para complementar al equipamiento, esta versión FR configurada para nuestro país, viene con lo necesario para su segmento. Cuenta además con espejos plegables, sensor de luz y lluvia y sensores de parqueo. Pero para hacer esta versión la más equipada, me hizo falta el acceso sin llave Kiles. Y pasando a la parte trasera, la Arona pues aprovecha muy bien su espacio. Miren mi posición de manejo, la distancia que tengo en las rodillas, los pies y la cabeza. Dos personas soltas, pues realmente van a ir muy bien ubicadas, ya que en esta categoría de vehículos, pues la que va en la mitad va a estar un poco estrecha. Además de que el túnel de la transmisión, pues es un poco alto. Aunque muchos de su categoría, pues no ofrecen rejillas de aire acondicionado, tal vez me hizo falta que tuviera al menos un puerto USB y un apoyabrazos con dos portaboteñas. Y en cuanto al apartado de seguridad, hay que partir de la base que este modelo logró cinco estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP. Una pequeña gabineta que cuenta con seis airbags, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, frenos ABS con EVD e indicador de presión de las llantas. Además, trae los anclajes Isofix con Top Teeter para ajustar las sillas de los niños, la alerta de recordatorio de cinturones de seguridad y, para completar, suma un par de ayudas avanzadas a la conducción, que son la alerta de colisión frontal y el asistente de frenado autónomo de emergencia con detección de peatones. Estos elementos ya empiezan a ser habituales en este segmento, pero en la Arona hace que sea un punto a favor frente a sus competidores. Pese a los cambios estéticos y mejoras en tecnología y equipamiento, la SEAT Arona mantiene el confiable motor 1.6 litros aspirado Euro 6 de cuatro cilindros, el cual desarrolla 110 caballos de potencia a 5.100 revoluciones por minuto y un torque de 155 Nm entre las 3.800 y 4.000 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una caja automática Tiptronic de 6 velocidades. Ahora les voy a mostrar la aceleración, lo pongo en modo Sport, vamos a fondo. Como buen auto atmosférico, pues las relaciones son progresivas. Una vez ya se revoluciona, pues el carro se desempeña mucho mejor. Ahí ya estamos en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace realmente de 0 a 100 y cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ya pudieron ver más o menos cuál es la aceleración a la altura de la sabana de Bogotá. Miren un dato importante, si yo lo pongo en modo Sport, los cambios se mantienen. Si yo lo cambio a modo Drive o normal, ya las relaciones de caja pues son mucho más cortas. Lo importante para que tengan en cuenta es que a la altura de la sabana de Bogotá, pues los motores atmosféricos o aspirados van a perder potencia. Entre mayor altura, menos potencia. Si estamos al nivel del mar, los autos pues se van a desempeñar muchísimo mejor. Y en general, pues ofrece un manejo muy tranquilo. Con respecto al consumo de combustible, este carro puede hacer más o menos entre 40 a 50 km por galón, pero recuerden que eso va a depender mucho si lo manejamos en carretera, en ciudad, también depende de las condiciones del terreno, del manejo de cada persona. Pero aquí lo interesante, y seguramente le va a llamar mucho la atención a muchos de ustedes, es que este carro se puede tanquear con gasolina corriente y eso pues va a liberar el bolsillo de muchos de ustedes. En conclusión, es un crossover muy acertado en todo sentido. Por algo la buena fama que tiene, se le nota la buena puesta a punto del chasis. Además, los frenos de disco en las cuatro ruedas, los pocos balanceos en carreteras muy curviadas y la presencia del bloqueo diferencial XDS que se activa automáticamente cuando hay movimientos bruscos, hacen que su comportamiento dinámico pues sea uno de los mejores en su categoría. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué le podría mejorar a la Arona? Y realmente más allá de mejorar, es tal vez darle gusto a los que prefieren un poquito más de desempeño o aceleración, ofreciendo una versión con motor turbo de 1.0 litros TSI, así como lo tienen sus primas hermanas la Volkswagen Nibus o T-Cross. Pero eso sí, hay que reconocer que este motor aspirado de 1.6 litros es muy acertado y eficiente para su tamaño. Ahora, lo que sí hay que resaltar en el Arona es la buena pinta que tiene, su estilo juvenil y deportivo, la conectividad y la buena percepción de calidad y el refinamiento en general como les conté anteriormente. Además de las asistencias avanzadas a la conducción que trae. Producida en España, la Arona es otro gran exponente de SEAT en nuestro país. Un pequeño SUV o crossover que se ha ganado un lugar en su segmento. Un modelo que se destaca por muchas razones en una de las franjas más competidas del mercado. Un mini SUV muy práctico, juvenil y diferente. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la SEAT Arona y más en esta versión FR? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.